Voy a hacer hartas cosas chori, así que voy a grabar un vlog y lo primero que voy a hacer este día, ellos son cerca de las 10 y voy al gimnasio a trotar y caminar un rato Mi tenida deportiva es una polera gigante, calzas y mis zapatillas Vamos, hoy me queda un poco 15 kilómetros Pero me maré un poco más que la esposa Se acabó Ya pasé un poco el rato, tenía la cara demasiado roja como un tomate Hoy día me costó más que la vez pasada trotar 5 kilómetros No sé qué onda, pero la próxima será mejor Estaba esperando desde ayer que abran una tienda acá al frente Donde cambian las pilas de los controles remotos para abrir rejas Porque se le acabó la pila de mi casa y no puedo abrir la reja Es ahí y sigue cerrado No abre nunca, nunca lo pido abierto, me carga En un rato me voy a juntar a almorzar con mi amiga Muelas Perte Así que aquí les voy a estar mostrando lo que vamos a comer ¿Quién es este gui? ¡Hola, el mío! ¡Hola! El mío vive aquí en el pasillo de mi edificio ¡Méo! ¡Hola! Tengo el mejor pololo del mundo Me acabo de regalar esto que quería hace mucho tiempo Porque tengo un plan secreto ¡Hola! 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 Vamos a almorzar aquí en la planta maestra Donde hay mucha comida vegana donde hay mucha comida vegana porque nosotros somos vegetarianas Y ya les mostraremos nuestros platos Ramón se hizo unos tatuajes nuevos muy bonitos Tengo que echar cremita porque se me queda en la canta maestra Pedí unos fettuccini crudios veganos con pesto de tomate Món Tiene una ensalada aguacato Tiene mucha falta Y Mari tiene un arroz basmati Verde basmati Delicioso Aguacato ¿Sí? Vamos en el taxi a la peluquería La comida estaba muy rica Y ya vamos a llegar a Leonidas Hairdresser Leonidas Hairdresser Haciendo como una estrella en el todo Los movillos ¡Qué bonito sea la estrella! ¡Oh, así! ¡Ah, tienes que tener que tenerla buena! ¡Vamos! ¿Está listo, Felicio? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Vamos, peli! ¡Tú puedes! Felicia, ¿qué estás haciendo? Estamos viendo esto... A ver si no me aparecen. No. 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 Alguien que está viendo este video. A ver, ¿este es el músico? Sí, pero mirale la pinta. ¿Como Elvis? Mirale la pinta. Ah, sí, puta. No. Buena ampli, sí. Buena ampli. No. No. Esto es demasiado divertido. Era justo lo que necesitaba para esperar que actúe. Mirale. Es que es muy decolorante. ¿Cómo estáis, Felicia? Ahora es media. Bueno, la decoloración es un tratamiento muy agresivo. Y mi pelo se ha sido mucho daño. Y he decidido cortarlo. Así que voy a hacer un cambio de look extreme. No sé hasta dónde todavía, pero me lo voy a cortar harto. Lo cortamos una mano. No se nota nada. No se nota. Es una mano de guagua. Claro, una mano de gato. Gracias, Ivana. Quedó muy lindo el pelo. De nada. Adiós. Es el momento de despedirnos. Adiós, mon. Muchas gracias por invitarme a tocar contigo. Me atropellanora. Adiós. 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 Él es Héctor, este es el antes Vamos a ver el después Después Victoria va a hacerse un cambio de look impactante Una melena liviana y mucho más corta Además de un flequillo acá al lado ¡Yey! Es Diego y vino por un corte de pelo Vamos a ver después el resultado final Y el resultado final es ese Un nuevo look Hoy día como empecé a atender muy tarde Solo atendí a tres personas Así que la jornada laboral ha terminado Ahora voy a ir al negocio de abajo a comprar algo para comer Y luego investigaré mi regalo La Wacom que me regaló mi pololo Porque quiero empezar pronto a hacer mi próximo proyecto secreto También tengo que hacer mi bolso Porque mañana voy a Pucón a tocar Y me van a pasar a buscar a las 5 de la mañana Eso también lo voy a estar grabando Así que van a ver próximamente ese video Eso fue todo entonces por hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido un poco Y nos veremos en un próximo video Suscríbanse a mi canal Ah, una cosa Hay gente que me escribe comentario Y yo no les puedo responder No me sale la opción de responder Entonces trato de responderla a todos Pero hay alguna gente a la que no puedo No sé de quién es la culpa Pero yo trato de responderla a todos Para que sepan Suscríbanse a mi canal O a mis redes sociales Y nos vamos a estar viendo en otro video pronto Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!